¿Quién dijo eso? Tú, antes de lanzarte sobre mí. Perdón, pero creo que fuiste tú la que se lanzó sobre mí. Aunque bueno, no vamos a discutir por un punto de vista. Bueno, ya tienes tu sociedad de vuelta, ¿no era lo que querías? ¿Socio de una máquina que se rompe a la primera muestra? No, gracias, no me interesa. Yo pensé que después de esto... ¿Después de qué? Después de esto, ¿me vas a decir que tuvo importancia para ti, Eugenio? Por favor, Eugenio, no mezclemos negocios con placer. ¿Nicolás? ¿Nicolás? Para ella, era un paraíso donde conoció la libertad y el amor. Pero un poder cruel la arrancó de todo. Ahora, echa una mujer.